Hola amigos, soy Sofía Mulanovich, Team Radio de Roxy. Estoy acá en la tienda de Scrutisilver de San Isidro. Y nada, pasé un ratito para comprarme unas cosas antes de salir de viaje a Europa. Bueno, antes que nada quería comentarles un poquito sobre la nueva colección Primavera-Verano que está viniendo. Es una colección bien, bien bonita. Tiene bastantes colores, bastante onda surfera. Y la verdad, no aguanto ponérmela toda porque está preciosa. Estoy muy emocionada esta temporada ya que Roxy le está poniendo más fuerza a sus watchwords. Por ejemplo, tienes este de acá que a simple vista parece como si fuera de Yin, pero no es de Yin. Es increíble, es uno de mis preferidos, yo ya lo tengo. Y la verdad es que todo el mundo siempre me pregunta si es de Yin, pero no es. Los recomiendo que se los pongan para que la gente les pregunte bastante. Bueno, y a todas las chicas que quieren estar coquitas este verano, pero al mismo tiempo también cómodas. Les recomiendo los Little Beach Dresses. Como verán, están súper lindos, coloridos. También tenemos los Beach Pants, que para mi parecer es el mejor producto de esta línea. Son unos pantalones súper bonitos, bastante cómodos y son perfectos para estar en verano en la playa. Acá tenemos los Bikinis de este verano. Roxy siempre tiene unos Bikinis, los mejores Bikinis. También tenemos los sweatshirts y las chompitas de esta temporada. Están llenos de color, bien bonitos. Bueno, en conclusión, la colección está preciosa, pero yo creo que ustedes tienen que venir a comprobarlo. A poder hacer las cosas, a disfrutar un día de shopping y nada, no se olviden de que es acá, la tienda San Isidro. Que al final de Camino Real y nada, los esperamos acá y suerte y todo. ¡Está buena!